El Club de Regatas Corrientes empezó a festejar su cumpleaños número 87 y lo hizo con conferencia de prensa y agasajo para nosotros los periodistas. Hemos aprovechado la oportunidad para reunirnos con todos los amigos que nos acompañan permanentemente en todas las actividades que se desenvuelve el Club de Regatas y esta comisión directiva de alguna manera quería mostrarles a todos ustedes, representantes de nuestros amigos y todos los socios que seguramente nos van a ver a través de ustedes que iniciamos una obra de refulado en la playa, una obra ansiada por muchísimos regatenses ya que la mayoría de los nuestros son los que vienen a disfrutar el agua y la playa y el resto del año prefieren estar en la comunidad de su casa. Y bueno, estamos cumpliendo con lo que hemos dicho. El año pasado ya habíamos iniciado un refulado que no fue muy exitoso pero nos permitió iniciar estas obras que vamos a hacer ahora donde lo que vamos a tratar es de ampliar la playa. ¿Cuántos metros de arena de playa se prevén? Nosotros lo que estamos por tirar ahora son 5.000 metros cuadrados de arena que representan ampliar la playa preexistente. Se viene un proceso de informatización, ¿es así? Nosotros estamos terminando el proceso de cambiar el sistema informático en la institución un sistema integrado con el cual nosotros carecíamos que va a permitir tener tanto visión desde todas las compras que se realizan hasta de la cuota del socio, los alquileres y todo bajo un sistema único, controlado que nuestros contadores van a poder desde cualquier lugar por internet poder vigilar. Estamos ahora con el doctor Roberto Jacobo y bueno, se viene la gran fiesta del Club de Regatas. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Sí, el 16 de octubre, la fiesta tradicional del Regata de Oros donde por supuesto festejamos el cumpleaños del Club y también se premian a todos los deportistas federados y de recreación por su trabajo, su trayectoria, sus logros durante un año. Entonces, en esa noche también se va a entregar por supuesto el Regata de Oros que es el deportista más destacado durante el año y bueno, nos estamos preparando justamente para eso dentro del marco no solamente el programa del Bicentenario que el Club de Regatas también se había adherido con una serie de eventos, sino también por supuesto por el cumpleaños del Club que es justamente el día de hoy, 27 de septiembre, estamos cumpliendo 87 años de vida. Seguramente los periodistas deportivos estarán trabajando mucho para elegir las ternas y bueno, el posterior Regatas de Oro. Sí, efectivamente ya están, digamos, ya tienen la nómina de deportistas que han participado, están trabajando en eso. Realmente es una tarea árdua todos los años porque hay distintos deportistas que han logrado buenas marcas así que entonces lograr entre todos ellos justamente de la terna quienes van a ser los premiados y después sobre todo Regatas de Oro es un trabajo de mucha responsabilidad. Roxana, 15 primaverales años del programa. Realmente cuando uno cumple 15 años generalmente las chicas se preparan para una vida hermosa y futura. Yo creo que estos 15 años son el, no sé, el anuncio de 25.015 años más. Felicitaciones por el espacio que ha ganado en nuestra ciudad, por el espacio que ha ganado en los medios y espero que siga con tanta fuerza y acompañando a la gente que trabajamos día a día en esta Corrientes.